Les tengo la rutina romperutina. ¿Necesitan una rutina para empezar el día? ¿Como calentamiento? ¿De movilidad? ¿Para despejarse un rato? Vean lo que tengo para proponerles. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Alejo Marino y hoy les quiero compartir algo distinto. Muchas personas me piden una rutina de calentamiento, algunos me piden rutina de movilidad, rutina de yoga, rutinas, rutinas, rutinas. Bueno, hoy les quiero compartir lo que yo personalmente suelo hacer cuando caliento o por la mañana para cuidar los músculos. O tal vez después de muchas horas trabajando con la computadora o con el móvil, necesito moverme un poco. Entonces agarro mi mat de yoga, me tiro al piso y empiezo a hacer lo que a continuación les quiero proponer. No hay un orden exacto, no hay una cantidad de repeticiones, no hay una cantidad de segundos. De hecho, tampoco me sé el nombre de todos los movimientos que les voy a mostrar. Simplemente quiero compartirles con ustedes lo que yo suelo hacer. Voy a intentar guiarlos. La idea es, ojalá la puedan hacer en vivo conmigo, pero si no simplemente miren el video, vayan anotando. La idea es que no la hagan exactamente igual que la hago yo, sino que más que nada obtengan ideas. De cómo mover el cuerpo, cómo relajar, cómo sacar un poquito de tensión, ¿no? Estamos todo el día sentados, todo el día leyendo, trabajando, viendo la televisión. Bueno, esta rutina la pueden incorporar en cualquier momento del día. La pueden hacer incluso más de una vez. La pueden hacer todos los días. Es una rutina muy sencilla. No es una rutina de fuerza, sino como les digo, más bien orientada a la movilidad y la flexibilidad. Bueno, ¿cómo suelo empezar yo esta rutina? Lo primero que suelo hacer es irme al piso. Ya de paso les comento que esto es de cuerpo completo. Vamos a hacer piernas, vamos a hacer un poco del tren superior. Incluso les voy a mostrar cómo caliento y cómo trabajo la movilidad en muñecas. Bueno, ¿qué es lo que yo suelo hacer cuando me levanto, por ejemplo? O antes de entrenar. Bueno, arranco con unas mariposas. Supongamos, ¿no? Que estamos muy fríos. Entonces, lo que hago es me tiro al piso. Empiezo a mover las caderas. Van a sentir en esta zona. Muy suave, ¿no? Porque se supone que estamos fríos. Y en especial acá en Argentina, en este momento estamos en invierno. Entonces, hay que arrancar de a poquito para no lesionarnos, no lastimarnos. No es la idea. Esto es totalmente lo contrario. Después de un ratito, lo que me gusta hacer. Que ya lo he comentado en otros videos y muy poca gente lo hace. Es meter los dedos de las manos en los dedos de los pies. Cuesta. Y seguramente a algunos les cueste mucho más. Y empezar a hacer esto. Porque solemos tener los dedos de los pies extremadamente dormidos. Con poca flexibilidad, poca movilidad. Súper atrofiados. Yo mismo los tengo un poco atrofiados. El dedo chiquito los suelo tener hacia adentro. Y tengan en cuenta que estamos todo el día parados. Entonces, me encanta hacer esto con ambos pies un buen rato. Tengo algunos consejos más que ya se los voy a comentar en un video aparte. Específico sobre cómo trabajar la musculatura del pie y los dedos. Esas serán otra oportunidad. Bueno, esto lo hacemos de los dos lados. Ya que estamos, si lo están haciendo conmigo, los voy a acompañar. Como les digo, no es necesario que se pongan el cronómetro. No es necesario que intenten controlar las repeticiones. Tampoco es estrictamente necesario que hagan 30 segundos exactos con ese pie. Y 30 segundos exactos con este otro pie. No pasa nada. Si hacen unos segundos menos o unos segundos más, no van a generar desbalances musculares. No se preocupen. No tengan ese miedo. Bueno, una vez que terminamos con los dedos y ya calentamos un poquito esta zona. Me gusta hacer el famoso 90-90. Ahora, porque ya estuve filmando otras rutinas, pero tengo que admitir que apenas empiezo con esta rutina, generalmente hago hasta ahí. Cortito, poco rango de recorrido, porque si no esta zona me duele, me molesta. A medida que pasan las repeticiones, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Primero arranco con el torso bien atrás, que es más fácil. Después lo pongo un poquito más adelante, va a ser más difícil. A medida que voy calentando, ya empiezo a tocar la rodilla con el suelo. De esta forma, previamente calentamos la parte interna, el adductor. Después vamos a estar calentando con este ejercicio o movimiento del abductor. Bueno, si quieren profundizar un poquito más en este ejercicio, lo que a mí me gusta hacer es manos arriba. Y hacer el 90-90 y después subir, si empiezo a activar toda esta zona. Bajar de forma controlada, ir hacia el otro lado y subir. Tengan cuidado con las rodillas, acá me están quedando las rodillas fuera del mat. Y eso puede ser un poco doloroso, en especial si están en interiores, con cemento. Si están en el parque, que yo lo suelo hacer en el parque, está buenísimo. Hágalo sin el mat, no es necesario porque el pasto nos va a proteger y amortiguar. Puede ser que mientras hagan esto, empiece a sonar truene esta parte. O truene, es un término raro que escuché el otro día. También puede ser que lo sientan en el costado. Bueno, acá sí, pueden hacer entre 5 y 10 repeticiones de cada lado. Bueno, después de eso, ¿qué me gusta hacer? Como les digo, acá no hay un orden predeterminado. Yo suelo tener algunos ejercicios en mente. Después voy jugando con ellos. Pero si me están siguiendo ahora en vivo, me gusta hacer este otro ejercicio. Se lo conoce como mesita. Varias repeticiones. ¿Para qué nos sirve esto? Va a empezar a activar todas las pantorrillas, los isquios, los glúteos. En cuanto al tren superior, nos va a ayudar a estirar pectorales y hombros. Está muy bueno, lo pueden hacer de forma isométrica, es decir, permanecer ahí. O lo pueden hacer de forma dinámica. Eso va a depender mucho del objetivo. Si ustedes en este momento están usando esta rutina para calentar, traten de hacer todos estos ejercicios de forma dinámica, no tanto isométrica. Si por el contrario se están recién levantando o esto simplemente lo usan para despejarse y moverse un poquito, pueden sí agregar pausas isométricas. La palma de las manos. Tengan cuidado con las muñecas si les duele. Si ese es el caso, pongan los dedos apuntando hacia afuera o apuntando hacia atrás. La manera más sencilla es apuntando hacia afuera. Ahora, traten de elevar los glúteos lo máximo que puedan, tensando la zona abdominal. Para algunas personas esto resulta muy fácil. También pueden hacer esta variante, incluso si me están siguiendo, también la pueden hacer ahora. Puntas de los pies hacia adelante. Y es un poquito más difícil, se va a sentir bastante más en los isquiotibiales. Traten de mantener los cuádriceps, las rodillas bloqueadas y elevar lo máximo que puedan. Bueno, ya se empieza a sentir, seguramente noten bastante caliente las piernas, un poquito el tren superior, como les decía. Con este ejercicio van a estar estirando pectorales, también los hombros. Probablemente ya estén sintiendo una activación en los tríceps, porque sí. Es un muy buen ejercicio este para trabajar los tríceps, aunque no lo crean, sin equipamiento. Es muy interesante, ténganlo en cuenta. Bueno, una vez que ya hice los ejercicios previos, me gusta ponerme en sentadilla profunda. Probablemente algunos no puedan, tal vez queden ahí. Está bien, no pasa nada, esto es por falta de flexibilidad, ya sea en tobillo o en cadera. Bueno, lo van a tener que ir trabajando. Se pueden quedar ahí, o si tienen la suficiente movilidad y flexibilidad, se quedan ahí. O se quedan un poquito más arriba, no pasa nada. ¿Qué suelo hacer? Bueno, me quedan unos segundos, empiezo a mover, empiezo a fluir. También un poco consiste en eso, en ver cómo se sienten el cuerpo, dónde hay tensión, dónde hay más libertad. Bueno, después de unos segundos ahí, me gusta empezar a jugar con este movimiento. El codo traba la rodilla, me ayuda, hace fuerza para que yo pueda ir lo más atrás posible. Varias repeticiones. Puede ser que si están ahí les cuesta un poquito más. No pasa nada, no pasa nada, no busquen la perfección. Háganlo como puedan. Con el paso del tiempo van a ir mejorando. Los mismos si recién están empezando, puede ser que solo lleguen hasta ahí, o hasta ahí, o hasta ahí. Da poquito, no hay ningún apuro. Esto es muy personal, cada uno va a su propio ritmo, a su propio nivel. Bueno, pueden empezar a jugar también con los dos brazos. Esto es ideal para mejorar también sentadillas, sobre todo si entrenan con peso. Puede ser normal que empiecen a sentir como la zona del tibial empieza a quemar y está bien. En ese caso simplemente se tiran hacia atrás, descansan unos segunditos y vuelven a la posición de sentadilla. Idealmente deberíamos poder permanecer en esta posición como estoy yo ahora, hace varios minutos, sin inconvenientes. Lamentablemente mucha gente no puede hacerlo porque estamos todo el día sentados y tenemos la musculatura bastante atrofiada. Así que también ténganlo en cuenta, siempre que puedan a lo largo del día pónganse en sentadilla profunda. De hecho ya van a estar trabajando también la musculatura de forma indirecta, por más que no sea ese el objetivo principal. Bueno, después de acá, ¿qué me gusta hacer? Vamos a descansar un poquito las piernas que ya se empiezan a calentar un montón. Me gusta ponerme en posición de cuadrupedia. Y lo que hacemos es empezar a mover un poquito la columna, vamos a dejar de lado las piernas por unos segundos. Y hacemos el famoso gato contento y gato enojado. Se suele recomendar inhalar cuando vamos a gato enojado, perdón, contento y cuando vamos a gato enojado exhalamos. A mí particularmente me gusta hacerlo al revés, así que cada uno lo hace como más cómodo le resulte. Esto sí, de forma controlada, con el paso del tiempo van a ir ampliando el rango de recorrido. Este de verdad es uno de mis preferidos para la columna. Hay varios dichos, creo que no sé si del proverbio chino o de dónde vendrán, que dicen que la columna es un buen determinante de nuestra salud y de nuestra edad. Mientras más móvil, flexible y fuerte tengamos la columna, mejores probabilidades de tener una buena calidad de vida a largo plazo. Pueden seguir haciendo varias repeticiones de esta. Esta sin miedo, hagan todas las que quieran porque es un movimiento espectacular. Otro que me gusta hacer de vez en cuando es de esta posición. Es una variante, hacemos de forma lateral. Es un gato contento, un gato enojado, pero lo hacemos yendo hacia los costados. En este caso el cuello queda en la misma posición neutra. Después lo hacemos para el otro lado. Es hermoso mover toda la caja toráxica, es espectacular. Como les digo, esto lo pueden hacer en cualquier momento del día, incluso todos los días. Bueno, ahora pasamos, ya que estamos en esta posición, pasamos a las muñecas. Que no se les suele dar mucha importancia. Yo tengo un video explicativo, se los voy a dejar, como siempre, acá, aquí arriba a la derecha. Un video específico donde hablo de las muñecas, de la importancia de trabajarlas, de darles cariño. Siempre suelo agregar algunos movimientos de extensión y flexión. Los clásicos, ya probablemente los conozcan. Unas 10 repeticiones generalmente hacia adelante. En este caso estaríamos trabajando la extensión de muñecas. Después me gusta hacer algunas repeticiones al revés. Admito que esto es de lo que más me cuesta, poner las manos en esta posición. A mí ya me hace estar en esta posición, ya siento mucha tensión en toda esta zona. Algunos de ustedes probablemente también. Algunos quizá no sientan nada, en ese caso lo pueden hacer dinámico. Hacia adelante, hacia atrás. También lo pueden hacer en círculos. Acá se trata en realidad de jugar un poco con el cuerpo. Dejen de lado las normas, la rutina, lo estricto. Simplemente déjense llevar y vayan escuchando su cuerpo a ver qué es lo que necesitan. Bueno, está buenísimo trabajar ahí la extensión. Pero también me gusta trabajar al revés, la flexión. Esto va a ser espectacular. Sobre todo si entrenamos el muscle up. En nuestro caso que somos, bueno, no todos, pero muchos de nosotros seguramente somos calisténicos. Y es necesario tener también una buena flexión de muñecas. Sobre todo si entrenan con anillas. El muscle up en anillas necesitamos estar fuertes en esta posición. Por eso recomiendo hacer este movimiento. Después también les puedo proponer este otro. Lo podemos quedar ahí unos segundos de forma estática o hacerlo de forma dinámica. Si te resulta muy fácil, simplemente van acercando cada vez más. Mucho cuidado porque se siente demasiado la tensión en esta zona. Vayan escuchando al cuerpo, no es necesario que se excedan. Ahí van moviendo, van fluyendo. Bueno, una vez que ya calentamos un poquito las muñecas, pueden ir haciendo esto. Le damos un poquito de cariño a los dedos. Dedos separados y empezamos a subir y bajar. Se va a empezar a sentir en toda esta zona. Hay que cuidar todo el cuerpo por igual. Hasta el músculo más pequeño e ínfimo es importante. Somos un todo. Así que no dejen ninguna parte del cuerpo de lado. De ahí podemos pasar esta parte. Un poquito más de fuerza. Esto lo pueden hacer en cuadrupedia. Incluso se podrían poner con los brazos estirados. Perdón, con las piernas estiradas. Es lo mismo. Pueden hacer los mismos ejercicios que les estuve proponiendo. Esto ya es un poquito más avanzado y va a depender del nivel de cada uno. Bueno, estábamos en este ejercicio. Hay algunas variantes más. También podrían agregar ya de forma lateral para trabajar desde otro ángulo. Esto me gusta hacerlo mucho. En especial si voy a entrenar con paralelas. Ya sean fondos, flexiones, con mini paralelas. Algunas verticales, algunos handstands. Hablando de handstands, si todavía no lo dominan. O quieren pulir su técnica o aumentar la cantidad de segundos que pueden permanecer. No se olviden, aquí les dejo un video con un tutorial súper completo para lograr el ejercicio. Bueno, como les decía, hacia adelante y hacia atrás de forma dinámica. A medida que van calentando pueden ir ampliando el rango de recorrido cada vez más adelante, cada vez más atrás. Bueno, bien. Ahí ya calentamos un poquito las muñecas. ¿Qué me gusta hacer después de esto? Bueno, a veces también me gusta permanecer en esta posición. Así como permanezco en sentadilla profunda, mientras me tomo unos segundos de descanso, unas respiraciones. Me pongo en posición de diamante, se conoce. Algunos pueden ser que sientan demasiado estiramiento en esta zona y es normal. O dolor en los empeines, también es normal. Si hay dolor en los empeines, pueden probar a poner los dedos de esta forma. También lo van a sentir un poco doloroso. Pero bueno, va a ser más cómodo que la otra variante. Aún así les recomiendo las dos. En este caso también estoy calentando los dedos de los pies. Pueden permanecer ahí o lo pueden hacer de forma dinámica. Van a empezar a activar un poquito más los glúteos ahí. Incluso pueden poner los brazos hacia atrás. Y ya se empieza a estirar más el pecho, los pectorales y los hombros. Como pueden ver estoy fluyendo. Esto no está planificado ni armado. Simplemente voy escuchando a mi cuerpo y voy moviéndome. Bueno, volvemos a la posición de diamante. Si quieren darle un poquito más de cariño en los pies. Ahí les acabo de mostrar dos opciones con la posición de diamante. Pero si quieren ir un paso más allá. Bueno, muchos de estos movimientos los aprendí en yoga. Pueden hacer esto. Tengan cuidado que es bastante doloroso. Procuren estar arriba de un mat o del pasto. Y es trabajar un poco más los empeines. Mira, ahí ya lo estoy sintiendo. Lo hacen por repeticiones. Cada vez más arriba. Está muy, pero muy bueno para trabajar la parte del empeine. Incluso pueden empezar a hacer estas cosas. De verdad que se los recomiendo muchísimo. Esto no lo suele hacer nadie. Más allá de las personas que me estén mirando y tal vez practiquen yoga. Pero si no practican yoga. Es muy probable que esto no lo hayan hecho ni siquiera nunca en su vida. Y estaría bueno que lo empiecen a incorporar. Si van a entrenar piernas. Bueno, todo lo que sea de la cintura para abajo deberían incorporarlo. Mientras mejor calienten todo el cuerpo. Seguramente van a obtener un mejor rendimiento en sus rutinas. Y van a disminuir las probabilidades de lesiones. Bueno, ahora sí. Volvemos de nuevo al tren superior. Que ya probablemente sientan las piernas bastante fatigadas. Tengan en cuenta. La idea tampoco es fatigarse del todo. Por eso lo tienen que ir adaptando a su propio nivel. Como les digo. Esta es una rutina tranquila. No tienen que terminar súper fatigados. A menos que así lo quieran. Me gusta ponerme en posición de flexión. Y irme a carpa. No tan enfocado en realidad en los isquiotibiales. Por eso suelo tener las rodillas flexionadas. Al menos en un principio. Más que nada me quiero enfocar en hombros. En las muñecas también lo van a sentir. Y de venir, fluir. Si quieren sentirlo un poquito más en los isquios. Bueno, sí. Pueden tratar de traer los pies hacia adelante. Estirar las piernas. Pueden quedarse ahí. Y empezar a moverlas de a poquito. Yo en este momento, por ejemplo. Siento mucha tensión en los isquios. Entonces lo hago de forma controlada. Si no tocan el talón. Como me está pasando a mí. No hay problema. No pasa nada. Simplemente tratan de llegar lo máximo que puedan. Sin que haya dolor. Esto se tiene que disfrutar. Tiene que permitirles relajar. Los hombros. Traten de tríceps hacia el piso. Bueno. De ahí volvemos. Me acomodo un segundo el auricular. De ahí podemos ir fluyendo. Y hacerlo un poquito más difícil. E ir a la famosa posición de cisne. ¿Cómo sería eso? Bueno. Esto está muy bueno para la columna. Empezamos en carpa. Y de ahí podemos ir. Por ejemplo. A posición de tabla. O de flexión de brazos. Podemos hacer chaturangas. Bueno. Muchos de los nombres que les digo son de yoga en realidad. De ahí podemos ir a cisne. Esto va a empezar a trabajar la espalda baja. Procuren activar bien los glúteos. Y la zona abdominal para proteger la lumbar. De ahí podemos volver de nuevo a plancha. Esto lo podemos hacer incluso varias veces. Está muy bueno. Ya acá sí van a empezar a sentir que calientan los músculos de una manera impresionante. Bueno. Si tienen otras variantes. Tal vez podrían hacerlo de esta forma. Ir y venir. Y acá van a sentir mucho más la fluidez en la columna vertebral. Está muy pero muy bueno. Esto traten de hacerlo de la manera más controlada posible. Esto si lo hacen a la mañana es hermoso. Porque van a sentir todo el cuerpo activado. Bueno. De acá. De plancha. Me gusta irme después a la posición del corredor. Como les digo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy improvisando. Esto es. Estoy sacando ejercicios de mis prácticas de yoga. De mis propios calentamientos. De otros videos que he ido viendo a lo largo de los años. Es mi propio método. Mi propia rutina. Lo que yo hago generalmente en el día a día. También me sirve. Y por eso lo comparto con ustedes. Desde la posición de corredor. Podemos permanecer unos segundos ahí. Con la pierna lo más estirada posible atrás. Que a mí a veces me cuesta. Lo admito. Podemos hacerlo de forma dinámica. Para empezar a calentar un poquito más la zona del Soas. Que el Soas justamente conecta el tren inferior. Con el tren superior. Esto se siente muy pero muy lindo. En mi caso siento bastante tensión en esa zona. El Soas es uno de los músculos que más me falta mejorar. Podríamos decir que es uno de mis puntos débiles. Bueno. Ya que si están haciendo un video conmigo. Lo vamos a hacer de los dos lados. Porque si bien no vamos a producir desbalances musculares. Vamos a hacerlo todo de los dos lados. No justamente. Por más que no contemos la cantidad de repeticiones o segundos exactos. Hacemos algunas repeticiones más de este lado. Yo ahora estoy hablando sin parar. Justamente para ofrecerles la mayor cantidad de consejos posibles. Pero ustedes a medida que me escuchan. Si después la hacen por su cuenta. La respiración en este caso es fundamental. Mientras más controlen la respiración. Mientras más profunda sea el estómago. Mejor. Los músculos se van a aliviar. Van a perder la atención mucho más rápido. Tengan en cuenta que el sistema nervioso. Influye de manera. O sea. Es el factor más importante a la hora de poder ampliar nuestros rangos de recorrido. Bueno. Volvemos hacia atrás. Cambiamos de nuevo de pierna. Y algo que me gusta hacer es empezar a rotar un poco la columna. Ya la movemos hacia adelante y hacia atrás. En flexión y extensión. También me gusta jugar y hacer rotaciones. Este por ejemplo es uno de mis preferidos. De forma controlada. El psoas se va a seguir sintiendo. Y al mismo tiempo van a empezar a rotar. La columna. El core ¿no? Siempre bajo tensión. Justamente para proteger. Bueno. Hacemos 4 o 5 de cada lado. Ahora vamos del otro. Este ya es bastante completo. No es solo de piernas o de tren superior. Es básicamente de todo el cuerpo. Todo lo que sea el psoas justamente se llama el corredor ¿no? En la posición en la que estoy. Es porque los corredores, los rangos usan muchísimo todo lo que sea calentamiento de psoas. Es importantísimo. Si esa es una de sus prácticas preferidas. Tienen que empezar a incluirlo. Bueno. De ahí nos podemos ir a una posición un poco más profunda. Ya cuando elevamos el torso. Toda esta zona se va a sentir mucho más. Idealmente traten de estirar la pierna. A mí a veces me cuesta. Lo admito. O sea. Yoga hace varios años que lo practico. Pero todavía me falta mejorar muchísimo. Mi especialidad es la calistenia. Es la fuerza. No tanto la movilidad. Por eso les recomiendo encarecidamente que hagan esta rutina. O cualquier otra que a ustedes les guste. O practiquen yoga o disciplinas prácticas similares. Para empezar a mejorar la movilidad y flexibilidad. Acá pueden permanecer de forma estática. Pueden elevar brazos. Pueden hacerlo de forma dinámica. Esto también está muy bueno. Hacia adelante y hacia atrás. Para activar los hombros también. Uff. Se siente muy lindo. Bueno. Ya que estábamos a hacerlo para el otro lado. Cambiamos de pierna. Estas traten de dejarla a 90 grados. La que está adelante. No es necesario que sobrepase la línea de los pies. En este caso no es necesario. Cuando ya estamos entrenando calistenia y sentadillas. Y dependiendo de lo que hagamos. Si puede ser necesario que la rodilla supere la punta de los pies. No pasa nada. En este caso en particular eso no nos interesa. Más bien nos interesa que la pierna de atrás esté lo más estirada posible. Una vez que se sientan cómodos pueden permanecer ahí. O pueden hacer círculos con los brazos. Lo pueden hacer al revés. Antes lo hicimos para atrás. Ahora lo hacemos para adelante. Recuerden estar respirando de forma consciente. Más que nada además de seguirme a mí en este momento. Traten de ser conscientes de la respiración. De respirar de forma profunda. Y que la respiración acompañe el movimiento. Esa es la idea. Bueno. De acá. ¿Qué más podemos hacer? Les voy a compartir algunas ideas más. Volvemos a sentadilla. Y podemos ir a... Bueno. Esto es la pinza. Uttanasana o como queramos llamarlo. Lo podemos hacer de forma dinámica. Se va a sentir acá. Y después cuando bajamos van a sentir el estiramiento en los cuádriceps. Está muy bueno. Este sí igual nos recomiendo hacerlo apenas nos levantamos o apenas estamos en frío. Al menos a mí me tiende a tirar bastante la zona de los esquiotibiales. Y me molesta un poco si estoy muy en frío o apenas me levanto. Por eso lo dejo más bien para la mitad de esta rutina. Traten de el abdomen hacia adentro. De sacar pecho, ¿no? Lo más... Descender lo más recto que podamos. No tan así como solemos hacer, ¿no? Como siempre nos suelen retar. Bueno. Lo hacemos de forma dinámica. Podemos agregar desde esta posición. Si están cómodos. Algunas rotaciones. De forma dinámica. Esto también se siente muy bien. De forma controlada, por favor. Todo lo que sea de rotaciones. Para no lastimarnos. Se siente muy lindo. Voy a hacer algunas repeticiones más. Bueno. Seguimos un poquito más con las piernas. En el caso de que entren en piernas. Acá les comparto algunas ideas más. Por ejemplo. Si vamos a trabajar con sentadillas girondas. Si no conocen el ejercicio. Tengo un tutorial completo. Se los dejo aquí arriba a la derecha. Uno de mis preferidos para entrenar los cuadrices. Pero bueno. Es bastante estresante deparar las rodillas. Por eso. Recomiendo. Hacer esta clase de ejercicios. Van a sentir bastante la zona de los tobillos. Como así también en las rodillas y los cuadrices. De forma controlada. Pueden hacerlo con las manos ahí. O pueden sujetarse de algo. Esto va a ser un poquito más difícil. Va a requerir de más. De más equilibrio. Se siente de una forma tremenda. También lo pueden hacer de forma libre. Bueno. Hace mucho que no lo hago de forma libre. A ver. Tengan mucho cuidado. Porque si tienen problemas de rodillas actuales. Este sí que no lo recomendaría. Pero si no tienen ningún problema. Háganlo. Que está muy bueno. También desde esta posición. Pueden jugar con abrir y cerrar. Van a empezar a sentir en esta parte. Como pueden ver. Las posibilidades son infinitas. De hecho ahora estoy inventando algunos. Que hace mucho tiempo que no hago. Pero el objetivo de este video. No es tanto que me sigan en vivo. Aunque se lo están haciendo genial. Sino más bien que ustedes puedan obtener ideas. Para mover su cuerpo. Para fortalecerlo. En todas las posibilidades que son prácticamente infinitas. Bueno. Ahora volvemos un poquito atrás. Vamos a descansar. Que ya estuvimos. Dándole bastante caña. Como dirían en España. A las piernas. Vamos a aflojar un poquito. Mientras estamos descansando. La idea como les digo. No es fatigarse. Podemos mover un poco los dedos de los pies. Ya que estamos. Relajamos un poquito. Hacemos círculos. Bueno. Como pueden ver. Miren lo que es mi movilidad. Hay gente que llega con los dedos de los pies hacia el piso. Yo estoy lejos de eso. Como pueden ver. A mí me falta mejorar muchísimo. Y eso es lo que quiero transmitir también en este video. Que cada uno va a tener sus propias limitaciones. Sus propias fortalezas. Bueno. Lo importante es. Primero reconocerlas. Saber cuáles son. Y después empezar a trabajarlas y mejorarlas. Porque mientras más trabajemos el cuerpo completo. Más libres en cuanto al movimiento nos vamos a sentir. Que es la idea. Mejorarlo de acá a futuro. Y que eso obviamente nos va a repercutir en nuestra vida diaria. Y nos va a permitir tener una mejor calidad de vida. Bueno. Ya que estamos acá. Podemos también hacer de nuevo la pinza. Estiramos los brazos. Y vamos hacia adelante. Podemos permanecer ahí. Lo podemos hacer de forma dinámica. Eso como ustedes prefieran. Bueno. Este video va a durar muchísimo más de lo previsto. Pero es que me entusiasmé. Estoy mostrándoles todas las ideas que tengo en cuanto al movimiento del cuerpo. Traten de descender con el pecho. Sacando pecho. No sé si lo estaré mostrando bien. Pero es mi intención. Bueno. Ahí pueden permanecer. Si vuelven. También podemos empezar a jugar un poco con apertura de piernas. Este es uno de los que más me cuesta. Nunca llegué al piso. Voy a admitir que nunca llegué al piso. Porque nunca lo trabajé como corresponde. Así que si ustedes son como yo. Les recomendaría. Acá no tengo nada. Ponerse algo. Un bloque o algo en los glúteos. Para elevarnos. Y va a ser más fácil poder ir hacia adelante. Acá pueden hacerlo de forma dinámica. Ir y venir. Esto se siente muy bien. También pueden empezar a jugar de forma lateral. Pueden hacerlo de forma dinámica. O directamente pueden permanecer unos segundos en un lado. El brazo lo más estirado posible. Los dedos todo. Todo activado. Una diagonal. No hagan esto. No tiene sentido. Lleguen hasta donde ustedes puedan. No hace falta que lleguemos al pie. En la posición en la que ustedes ya estén sintiendo que el músculo se está estirando. Ahí es donde tienen que permanecer. Cerrar los ojos si quieren. Y respirar. Enfocarse en la respiración. Me pongo un poco intenso con el tema de respirar. Porque diría que es lo más importante. No solo acá. Sino para la vida en general. Pero en particular a la hora de trabajar la movilidad y flexibilidad. Es de lo más importante. De ahí. Brazos estirados. Permanecemos unos segundos. Bueno. Después de cuando termino de hacer este tipo de trabajo de inflexión. Me gusta mucho compensar ir a flexión. Pero después también trabajar con movimientos de extensión. Ahí por ejemplo. Que se sienten muy bien. Otra variante que les puedo proponer. Similar a la que hicimos en un principio que era la mesita. Ahí recién empezamos. Y empezamos de forma suave. Lo que ahora les puedo proponer es lo mismo. Una especie de mesita. Esto lo estamos sacando de Animal Flow. Podemos decir. Vamos y venimos de forma dinámica. Bueno. Si ustedes pueden hacerlo. En mi caso yo no lo puedo hacer. Es hacer el famoso puente. Van hacia atrás. Y elevan. Y trabajan el puente. Eso va a estirar toda la parte frontal de nuestro cuerpo. No la cadena muscular anterior. Y van a estar fortaleciendo toda la cadena muscular posterior. En caso de que hagan el puente completo. De todas formas. Si hacen de esta manera. También van a lograr un resultado similar. Obviamente un poco menos. Que hacer el puente completo. Bueno. Si están sintiendo un poco de molestia en la espalda baja. A veces puede pasar. Lo que les recomiendo. Esto lo pueden hacer. En cualquier momento de la rutina que les acabo de mostrar de principio a fin. Es ir a la posición del niño. Esto lo pueden hacer 10, 15, 20 segundos. Se quedan en esta posición. Van a notar como se empieza a relajar. En la medida de lo posible. Traten de llevar los glúteos hacia los talones. A veces no se puede. En general no se puede. Yo no puedo. Pueden intentar abrir un poquito más las piernas. Capaz que de esa forma llegan. Ahí permanecen unos segundos. Estando. Ya que estamos acá. Les muestro algunas ideas más. Pueden estirar los brazos. Y van a sentir toda la parte de los dorsales. Ya sea que si se ponen de esta manera. Lo van a sentir un poquito más. Y si no. Con toda la palma apoyada. Y acá hacen unas respiraciones profundas. También. Más ideas. Pueden llevar un brazo. Por ejemplo. El del lado izquierdo lo dejan ahí flojo. Y el otro lo llevan en diagonal. Van a ver que la zona dorsal. Se siente de manera increíble. Bueno. Yo estuve entrenando bastante la espalda estos días. Y en este momento lo siento muchísimo. Permanecen unos segundos ahí. Después de manera controlada. Se van para el otro lado. Como les digo. Esto lo van adaptando a lo que estén necesitando en este momento. Si necesitan relajar. Permanecen una buena cantidad de tiempo en cada posición. Si por otro lado. Supongamos que esto lo están viendo a la mañana. Y necesitan activar el cuerpo. Lo hacen de forma dinámica. Traten de no permanecer demasiado tiempo en cada posición. Otra idea más que les puedo proponer. Similar. Se ponen en cuadrupedia. Y llevan las manos bastante más adelante. Uf. Y ahí van a trabajar la flexión de hombros. También muy necesaria. En caso de que por ejemplo. Quieran mejorar en el handstand. Uf. Se siente muy bien. Traten de meter el abdomen hacia adentro. Un poquito de protracción escapular. Si pueden. Separar un poquito los homóplatos. Los tríceps hacia adentro. Idealmente podrían apoyar el pecho en el piso. Si es que llegan. Yo no llego. Así que apoyen en todo caso. La frente. Traten de sacar cola. No glúteo. Hacia atrás. Para sentir más todavía el estiramiento. Y bueno. Vuelven de forma controlada. Si quieren pueden hacer un gato. Un gato contento. Para compensar un poquito. Y bueno. No sé cuánto hace que estoy mostrándoles la rutina. Creo que me extendí demasiado. Podría seguir. Se me ocurren más ideas. Pero bueno. Creo que con esto ya hemos trabajado casi todo el cuerpo. ¿No? Trabajado. Cuidado con esa palabra. Acá como les digo. La idea no es. No van a ganar fuerza. O no van a ganar resistencia. Si no. Va más por el lado de la movilidad y flexibilidad. Vamos a recapitular un poquito. Esta rutina. ¿Cuándo recomiendo hacerla? Que en realidad no es una rutina. Traten de obtener ideas. Pueden hacerla apenas se levantan. Si la hacen por la mañana. Busquen ser lo más dinámico posible. Y arranquen con las progresiones más sencillas. Porque recién nos levantamos. Estamos fríos. Si la van a hacer como parte del calentamiento. Ahí pueden agregarle un poquito más de intensidad. De dificultad. También de forma progresiva. Preparar el cuerpo para afrontar la rutina principal. Si la van a hacer tal vez por la tarde noche. Después de haber trabajado todo el día. O simplemente si quieren relajar un poco. Les recomiendo que tengan el mat cerca de sus casas. Si es que hacen home office como yo por ejemplo. Yo lo que hago es tengo el mat cerca. Tengo el mat muy cerca. Entonces cada vez que paso por ahí. Me tiro al suelo y hago algunos de estos movimientos. En ese caso si. De forma más controlada. De forma más pausada. Más tiempo en cada uno de los movimientos. Priorizando sobre todo la respiración. Y como les digo. Más bien si lo estoy haciendo a la tarde noche. Como pueden ver. Pueden usarla en cualquier momento del día. Pueden hacer esto todos los días. De hecho les recomiendo que hagan esto todos los días. 5 minutos. 10 minutos. Es más que suficiente. Recuerden. Es importante trabajar la fuerza. La resistencia. La hipertrofia. La agilidad. La coordinación. La explosividad. Está buenísimo que trabajen todas esas cualidades. Pero no dejen de lado esto otro. La movilidad y flexibilidad. Y la respiración. También si pueden meditar después esto. Genial. Ya eso es otro tema. Si lo pueden hacer. Mejor. Van a obtener más beneficios. Bueno. Eso es todo por hoy. Si llegaron hasta acá. Creo que el video quedó muy largo. Espero que les haya servido todos estos consejos. Todos estos movimientos. Toda mi experiencia personal. Me encantaría saber. Qué les pareció. Si lo hicieron conmigo. Los leo en comentarios. Y respondo como siempre. Si pueden dejar el me gusta. Estaría muy agradecido. Para que podamos llegar a más personas. Y seguir difundiendo. La importancia de trabajar este aspecto. Tan olvidado. En muchos casos. Recuerden que acá. No se trata tanto del presente. Sino de nuestra salud a futuro. Y por último. Si pueden compartir el video. Con aquellas personas. Que ustedes quieran ayudarles. A mejorar su cuerpo. Amigos. Familiares. Quien sea. Compartirlo por Whatsapp. O por redes sociales. O donde sea. También se los voy a agradecer. Eso es todo por hoy. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!